Bueno, si les gustan los autos bajitos, esta chata es una, está bajita y tiene unas llantas pero épicas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que anden excelente. Hoy estamos haciendo un nuevo autoblog directamente, porque bueno, dado que a ustedes les gustó la idea de lo que venía haciendo. Yo voy a esperar a que lo pienso, ¿no? Si tengo papel. Yo haciéndome el poronga saludando a todos. Ah, sí, traje, traje. Estoy a media cuadra del loco este con mental dólar. Va, donde está la quinta del loco este con mental dólar. Así que bueno, hoy estamos haciendo un nuevo autoblog para hablar un poquito. Primero agradecerles a todos, pero infinitamente, porque rompieron el botón de likes. Le dieron un montón de likes al video. La verdad que son unos genios. Probablemente se vea medio torcido porque bueno, la verdad que estoy intentando acomodarlo, pero... Me cuesta un huevo atrás que muevo el bocho para todos lados. Bueno, les repito de vuelta, yo les quería agradecer más que nada por la cantidad de gente que me tiró buena onda. La gente que le gustó el video. Y bueno, como yo ya había dicho, si pasábamos los 90 likes en el anterior video, íbamos a... Íbamos a ir a correr con el gol al Galvez, al autódromo. Estuve chusmeando un par de videos que hay gente que corre en la clase 1 y un par de Falcon. Vi de todo en realidad. Había de todo. Yo cuando corrí con el 147, me anoté en la clase 3, me rompieron el orto. Pero mal, duro. Y yo le había comprado un 47 que estaba armado. A un flaco que hacía... No sé si hacía la 4. La verdad que no les quiero mentir porque no me acuerdo. Bueno, ya que me agarró el semáforo, vamos a ver que me agarré. Como les decía a usted, bueno, como se dio, lo de los 90 me gusta. Vamos a... Vamos a ir a correr del 10 del mes que viene, diciembre, para adelante. Así que bueno, vamos a ver qué onda. A ver cuánto tiempo hacemos. Algunos me estuvieron preguntando qué año es el gol. El gol es un gol 2004. Tengo ganas de pulirlo, de hacer un tratamiento crítico, pero bueno. Todavía no le voy a hacer nada porque la verdad tengo una paja increíble en hacérselo. Yo quiero que ahora ustedes adivinen de qué color es la camioneta esta en la que estamos andando ahora. Yo voy a publicar una foto en mi Instagram. Seguramente la voy a publicar después que se suba el video, que no sé cuándo lo voy a subir. Bueno gente, vamos a mandarnos por acá. Este se quiere mandar de Nancy mal, eh. No digo que se venía a mandar. Vamos, tranquilo. Acá una vez me clavaron una multa de 4 lucas, me cagaron el fin de semana. No estaba mamado ni nada. Antes que nada te van a decir que te estaba re en pedo. No, estaba... Esto les pasa... Me la juego que a muchos de ustedes o a algunos de ustedes les ha pasado. Dice, máxima 60. Te pasaste a 63, te abrocharon. Foto, multa. Te hacen todo para sacarte guita. Pero bueno, qué va a hacer. Ya fue. Este de bronca hace fin de semana. En vez de tomarme 5 birra, me tomé 3. Bueno, si les gustan los autos bajitos. Esta chata es una. Está bajita. Y tiene unas llantas, pero épicas. Díganme que ir a ver la foto que voy a subir acá en mi Instagram. Se está largando llover y vine en bicicleta a laburar. Me quiero corretar el choto. Ahora estoy laburando. Esta camioneta no es mía. Antes que nada vamos a empezar por ahí. Yo creo que es el sueño del pibe esta camioneta. Y me preocupa en este momento saber que está lloviznando. Ya fue, ya pasé. Ahí está. Y no me pasé los 60. Así que foto multa, alejate de mí. Así que bueno, gente. El que no sabe dónde estamos, estamos en Vicente López. Más o menos, ¿no? Sí. Miren noticia esta camioneta. Tiene interior de Goldtren, obviamente. Y esto lo puse yo, el orgullo gay. Después les voy a contar cómo es la cosa. Ah, re rancio era. No, mentira. No tengo nada en contra de los gays. Antes que me abuno. Si alguno me intoxiquea o algo, no tengo nada en contra de los gays. Está la mejor. Tampoco esto del orgullo gay. O sea, soy un rancio bárbaro que no sé diferenciar. Pero bueno, tampoco tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Así que, totalmente afuera de eso. Una cosa que les quiero decir también, volviendo al tema de los autos. Es que vamos a buscarle beef. No todavía, porque realmente voy a correr una vez. Ahora, dentro de poquito. Para que podamos ver cuánto tiempo hace el gol. Y que de paso ustedes me acompañen al Galvez. Al que quiere venir. Yo no sé si voy a tirar la fecha cuando voy a ir, sinceramente. Pero voy a ir después del 10 de diciembre. Vamos a correr en la clase 2 o la 1. Porque en la 3 me van a vacunar como loco, en realidad. Y no, el gol no hace la 3 ni en pedo. ¿Cuándo lo voy a enturbar? Y sí, lo voy a enturbar. Sí. Lo voy a enturbar. Porque estoy respondiendo preguntas que me va acordando, más o menos. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer, sinceramente, cuando pasen los 50.000 suscriptores en adelante. Imagínense lo que falta para eso. Por lo pronto lo vamos a dejar lindo estéticamente. Probablemente le ponga algún que otro accesorio al auto. No sé qué voy a hacer todavía. Tenía ganas de venderlo y comprar un Twister. Pero realmente vi el apoyo que tuve de ustedes. Y volví a salir con el auto después de mucho tiempo. Y la verdad que creo que el auto no lo puedo cambiar así. Más teniendo la X100 que tengo. Es como que no me es necesario cambiarla. Pero bueno, ya fue. No voy a tener el auto. Porque la verdad que me gusta. Hay muchos que me tiraron buena onda con el auto. Que les gustó el interior. Todo está bárbaro. Eso me hizo darme cuenta que tengo un auto lindo dentro de todo. Está bastante ero. Está zafable. Está bastante bueno. Pero bueno, mi novia en este momento está buscando un gol como el que tengo yo. Y la estoy ayudando a buscar. Y la aposta que no se encuentran muy fácil de esos gols. Al menos con el interior. Para el que no sabe, el Comfort Line y el Trend Line son los que vienen con el torpeo de esa forma. Como tiene el mío. Que también tengo una foto en Instagram. Si alguno no lo vio o no recuerda. O no vio el anterior video. Lo puede ir a ver. Disculpen que a veces me cuelgo. Pasa que estoy al tanto de que no me encierro el bondi. Porque parece que estoy más loco que la mierda hablando solo. Prendiendo el tema del auto otra vez. Siempre me voy de tema. Es como que hablo dos segundos lo que quiero y me voy de tema. Voy a buscarle beef, pero sanamente. Vamos a clavar los frenos. Vamos a buscarle beef sanamente a uno que se está preparando un Fiat. Que hace videos también. Pero sano. No le vayas. Si ustedes saben quién es, no vayan. En decirle, mirá lo que te dijo este pajero. Nada. O sea, vamos a ver qué sale. Vamos a ver si al bolsito le podemos meter una leva para arrancar. Voy a forjar los pistones sí o sí. Porque, como les dije. Tengo la idea en futuro de poner un turbo. Así que vamos a ir ahorrando por unos yapes forjados. Me dijeron que puedo ponerle el turbo así como está. Pero mi mecánico, que es Gabo. Me dice que no. Que no me recomienda ponerlo así. Porque no me va a dar garantía del laburo sabiendo que es una bomba de tiempo. Vamos a ver qué sale. Y quién sabe a otro más que está preparando un gol. Y no les quiero dar más datos, pero es que te vi. Así que nada, gente. Vamos a ir a correr dentro de poco. Después se lo vamos a quitar a algunos. Pero dejé de nomás. Porque la verdad que yo no voy a medirme a ver quién es más porongudo. De quién llega más rápido a hacer los 400 metros. La verdad que me chupa un huevo. Yo el auto lo uso para andar cada tanto. Está lindo para tirar fachas también porque está lindo. Y nada. La verdad que me gustaría también que si ustedes tienen un auto así, que lo tienen bajito. Así que pasen fotos. Porque la verdad me gusta ver los autos que tienen ustedes también. Algunos me pasan fotos de las motos. Que me encanta. Me encanta ver los autos que tienen. Y la verdad me entretiene mucho. Me pone contento incluso que me pasen cosas. Porque es como que me tienen reen cuenta. Y eso me pone más contento todavía. Y algo que les voy a pedir a ustedes. A ustedes. Presten atención. Si ustedes me están mirando en este momento. Ayúdame mostrándole a tu amigo este video. Si es que te gustó a vos. O el anterior. O el anterior del anterior. El que más te guste. Mostrárselo. Ayúdame con eso. Difundiendo un poquito el video con sus amigos. Si tienes un amigo del cole. Si tienes un compañero de laburo. Si che, mirá el salame este. Bueno. Eso me va a ayudar un montón. Y lo voy a agradecer. Porque la verdad que me ayudan mucho. Este video que estoy filmando en este momento. Andando en la camioneta. Lo filmé por segunda vez. Porque cuando filmé un rato. Miré. Y filmé todo mal. Porque estaba apuntando acá arriba. Pero bueno. Que también me puso contento. Así que bueno gente. No lo voy a reuburrir más. Solamente les quería contar un poco. Y agradecerles infinitamente. Vamos a pasar este rancio. No lo puso nunca más. Les quiero agradecer infinitamente. Todo lo que están haciendo. Los me gusta. Como que me comenten. La verdad me están poniendo muy contento. Y me dan más ganas de seguir. Nunca pensé. En tener. Ni 2500 suscriptores. Yo siempre tuve la meta. Dije. Este año quiero cerrar en 2000. Nunca esperé tener 2500. Ya. Al pasar. 2500. Ya dije. Es una guasada. Lo que no sé. Como hice. Pero me pone muy contento. Porque ustedes están haciendo posible esto. Y ustedes están haciendo posible. De que sigamos subiendo videos semanales. Dos por semana. Intento subir siempre. Así que bueno. Gente. No los aburro más. Y lo que les decía. Acá. Es donde se hizo hacer el Lollapalooza. Donde filmé también el video de Autoclásica. Que lo voy a dejar acá. Y bueno. Les recuerdo. Que subí una foto de esta camioneta. Que les va a encantar. La dejé en mi Instagram. Que la puedan ver. Está bajita. Tiene llantas Audi. Y con eso ya los tiento un poco. Para que lo puedan llegar a ver. Gente. No los aburro más. Espero que terminen el día excelente. Hoy es un día de semana. Estoy laburando. Pero todo lo voy a intentar hacer por ustedes. También. Que les está gustando el contenido que vengo haciendo. Así que bueno. Gente. Gracias. Por todo. Nuevamente. Y nos vemos en un próximo video. Que seguramente va a ser este fin de semana. Haciendo algo al gol. En este momento no lo saco. Porque bueno. Ya les dije que estoy laburando. Y que fui al laburo en bicicleta. Y que está llovinando. Y me voy a cagar mojando duro. Bueno gente. Nos vemos. En un próximo video. No olviden suscribirse. Y darle me gusta. Y gracias a todos ustedes. Literal. Gracias.